Y vistiendo sus leitas etiquetas, se acerca para levantar los ánimos una burla muy paceta. De la mano de los bobos, los platillos y la suerte, ha llegado a este barrio, para enceitar hasta la muerte. Estoy hablando de estos murieros que le roban la tristeza. Y sienta uno como al verlo, la sonrisa al despertar comienza. Por eso, busquen mejor lugar, y a como ese donde pueda, que el enero ha llegado Centro Murla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo.